Aston Martin ya había presentado hace no mucho a su DD11 con motor V12. Esta vez tenemos la oportunidad de probar a la nueva versión con motor V8 que nació de un partnership tecnológico con Mercedes AMG. Vamos a verlo. Han calibrado el motor de tal manera, sobre todo en cuestiones de sonido, para que no se parezca, evidente, a AMG, pero para que se ajuste mejor a la personalidad de Aston Martin. Porque, como saben, es una marca muy tradicional, antigua. El motor tiene un desempeño extraordinario, por supuesto, no esperaba menos. Pero creo que algo que hay que destacar es la versatilidad de este vehículo para poder adaptarse a todo tipo de manejo. Desde el manejo del día a día, para ir a la oficina, salir a cenar y llevarlo a la pista. Hasta ese extremo. Y han conseguido hacer eso a través de diferentes formas. Controles electrónicos. Por ejemplo, puedo utilizar el botón aquí al lado derecho del volante y puedo controlar el modo de manejo. Lo ofrecen tres. GT, que es el básico en el que estamos ahora. Lo puedo subir a Sport. GT y Sport Plus. Controlan la respuesta del motor, la transmisión, el acelerador, el volante. Pero no controlan la suspensión porque lo han puesto independiente. Al lado izquierdo, otro botón. Y la razón de eso es porque, primero que nada, la suspensión es excelente en el modo que esté. En el modo más cómodo, hace un extraordinario trabajo y se desempeña muy bien con carácter deportivo. Pero si lo vas a llevar a la pista, lo quieres poner en Sport o en Sport Plus. Pero la mayoría de los usuarios de este tipo de vehículo no necesitan sacrificar a diario esa comodidad en la suspensión. Aston Martin, la marca Inglés, había presentado hace no mucho tiempo al DB11, pero traía un motor V12. Esta vez están abriendo el mercado, tratando de capturar más gente con una versión con motor V8. Es la que tenemos ahora. Este motor no es producido por ellos. Ha sido trabajado en conjunto con la gente de Mercedes AMG. V8 Twin Turbo, 503 caballos de potencia. La transmisión que están utilizando es la de 8 velocidades. La misma que están utilizando en la versión con motor V12. La razón es porque la diferencia de torque no es mucha. Los frenos que están utilizando han sido desarrollados por Brembo, pero han sido calibrados especialmente para este vehículo. Tracción posterior, bellísimo, como pueden verlo por fuera. Y en cuanto al área de carga, es un poquito limitada. Son 10 pies cúbicos. Otra cosa que no podemos dejar de mencionar en un auto como este es la calidad en el interior. Extraordinario. Hecho a mano, 40 horas hombre, para poder fabricar ese interior. Y fabricado por una sola persona y una sola unidad de cuero utilizada para todo el interior. Eso confirma, asegura, consistencia en todo. Es adictivo el sonido y la aceleración lineal de este vehículo. Este vehículo, PyWire, por supuesto. La maniobrabilidad es extraordinaria. Gracias al balance, la distribución de peso. 51% del peso a las ruedas posteriores. 49% a las delanteras. Tiene sistema torque vectoring. Y a pesar de que no tiene tracción a las cuatro ruedas. Y la forma en que manejan ese sistema es a través de los frenos fabricados por Brembo. El auto acelera hasta las 62 millas por hora, que son 100 kilómetros por hora, en solo 4 segundos. Y está limitado a una velocidad máxima a 187 millas por hora, que son 300 kilómetros por hora. En conclusión, el DB11 con motor V8 me parece una fantástica alternativa en un nicho de mercado donde se diferencia principalmente por su versatilidad. Poder acomodarse en el uso diario y también como juguete para el fin de semana. Frente a sus competidores directos como el Bentley Continental GT y el Ferrari California T por 200 mil dólares, no estaría mal.